¡Suscríbete al canal! ¡Jasmin Camacho Quint! ¡El nuevo Terramo! Son pocas las veces que el deporte tiene una plataforma como esta, como plato principal. Lo que hay aquí son cerebros privilegiados. Han aprendido mucho, se han beneficiado. Fueron al médico, los han diagnosticado. Con el síndrome del fotocopiado. Son muchos años nadie nos ha silenciado. G-A-R-A-T hasta del estriado. Demasiado lo mejor que ha sucedido. Gracias Puerto Rico, siempre agradecido. Hemos crecido, sangre nueva se ha añadido. Que hasta en RD han ido, gil a un partido. No ha nacido otro combo que se actualice. En el deporte y que te lo analice. Aquí se dice lo que haya que decir. No seas anfibio, no seas reptil. Molusco, te ves tú parada. Aquí en La Garata, en la nueva temporada. ¡Qué onda! ¡Te acuerdas,ungsl약! Tres Estos para la puerta, en Bishop Chance Lamy. ¡Vamos a tomar music! ¡Quintos! Son pocas las veces que el deporte tiene una plataforma como esta, como plato principal. ¡Quintos! Vamos abajo a la compé que apriete, ¿cuál compé mejor que se aquiete? Te le eche adentro, te guayate, estoy garata mode, 24-7, estoy garata mode, estoy garata mode, estoy garata mode, 24-7, estoy garata mode, estoy garata mode, 24-7, lo que hay aquí son cerebros privilegiados, han aprendido mucho, se han beneficiado, fueron al médico, los han diagnosticado, con el síndrome del fotocopiado. Hace muchos años nadie nos ha silenciado, G-A-R-A-T hasta deletriado, demasiado lo mejor que ha sucedido, gracias Puerto Rico, siempre agradecido, hemos crecido, sangre nueva se ha añadido, que hasta en RD han ido, gila un partido, tío, no ha nacido otro combo que se actualice, en el deporte y que te lo analice, aquí se dice lo que haya que decir, no seas anfibio, no seas reptil, molusco te ves tu parada, aquí en la garata, en la nueva temporada. OVPN. Bruto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El síndrome del fotocopiado No sé por qué razón Aunque el digital está... Y estamos ahí Están tan nubladitos Es difícil levantarse de la cama Cuando tú miras por la ventana Si no entra mucho sol ¡Ave María! Chachos, está uno Parse de puño en esa vejiga Hasta matarse ¡Ave María! Muchachos... ¿Hoy es Marte? ¿Hoy es Marte? Hoy el día merita ¡Ave María! Una preguntada ¿Ni sigues en retención? ¿O ayer la liberamos? Ayer ya... En busto Porque ayer había eliminación Tú tienes que haber visto... Ah, ¿verdad? Como lo viste Viste la casa de los famosos ¿Sabes qué hacen? Después que se acaba... A mí me hace un 24-7 después ¡Ay, mi madre! Pero ahí se quedó Maripilli Muy importante Oye, un montón de cosas Súper interesantes ¿Por qué razón? Este infeliz Que yo tengo a mi izquierda Los otros días Nosotros estábamos hablando de algo Y yo lo adoro Pero no hay nada mejor Mire que yo He entendido por muchos años Que no hay mejor aliado Que usted tener paciencia Y dejar que las cosas Tomen su curso La paciencia Es una virtud increíble Y yo creo que Dios Me ha dotado de eso En los últimos años de mi vida Para esperar No me han escuchado Hablar de Yamamoto Mire Calladito Ni de los Justo Roque tampoco Tranquilo Yamamoto Mire Clavando Pero los otros días Nosotros estábamos hablando Y este caballero Yo no sé Hay cosas en la vida Que yo no sé Cómo él va a salir Eso es lo único Que yo estoy esperando Yo quiero saber Cómo él va a justificar El hecho De quién es su mejor jugador En el baloncesto Supreo Nacional Lo que nosotros Hemos visto hasta ahora Y cómo él va a justificar Lo que ha pasado Lo único que yo espero Es que Porque estos chamacos A pesar de que Usted los ve así Estos chamacos son humildes Y lo único que yo espero Es que Un perdón Mira mano Perdón Que te pida perdón Así Te pido perdón Tú sabes Toda la gente en esta vida Tú sabes Toda la gente en Puerto Rico Que a mí me debe un perdón ¿Y cuántos te lo han pedido? No me lo piden Porque son personas Con el orgullo Es demasiado alto Sí pero ok Pero tú crees Que la pregunta aquí es Porque tú Empezaste diciendo Que son humildes Tú crees que Tú dices que Crees que Juancho Te debe un perdón ¿Tú crees que Juancho Te pedirá un perdón? Si Juancho es honesto Con él mismo Y él no se miente Si Juancho es una persona Con los valores Que yo sé que él tiene Él me tiene que mirar Y decirme Mira yo me equivoqué Quizás no me va a pedir perdón Pero aceptar que se equivoca Es de humanos O Dani lo ha hecho muchas veces Doblado rodillas Doblado rodillas Doblado rodillas Juancho lo que le guste Es de ñangotarse Ponga la rodilla en el piso Te recuerdas Te recuerdas Cuando estabas con la garata Tú tiraste un El ombligo mío Marcado en la frente Esa es la realidad Lo único que yo espero Es que usted mire Amaneja con el ombligo mío Tatuado en la frente Pero mire gente Vamos a hablar de eso Steven A. Smith Yo Fíjate A veces Yo me ofendo Cuando la gente A veces me dice Ah tú eres el Steven A. Smith Boricua Y me ofendo Porque yo le voy a decir algo Y esto se lo voy a decir Fuera de estos Caballeros que trabajan Aquí conmigo Que se preparan Y consumen deporte A otro nivel A mí se me hace bien difícil Pensar que en Puerto Rico Cuando nosotros vamos a hablar De algún tema Alguien se prepare Y se tome el tiempo Que nosotros nos tomamos La gente no valora eso La gente piensa Que nosotros hacemos esto Porque cogemos una noticia O cogemos una información Ah vamos a hablar de esto La preparación Las amanecías Los análisis Las estadísticas Usted ve aquí Que nosotros En los teléfonos Usted ve la mayoría De los chamacos Que están haciendo deporte O la mayoría De los reporteros Todos tienen una laptop Al frente O tienen un teleprompter Con 20 mil estupideces Nosotros no hacemos eso La información Está aquí adentro Aquí tú te Déjame chequear Y tienes que ir aquí Y ellos tienen un tipo Que va y le dice Pero ponerme la papito Es esto Y en muchas ocasiones Como me pasó Cuando hablamos De lo de Kobe Bryant Y Juancho De la azotea Pap Tenía la data Obviamente yo me quedé En el 2016 O 2015 No le di La nostalgia La nostalgia No le dio el update No le di update Pero mira Vamos a estar hablando De que Stephen Aysmith Para mí es un embustero Para mí le queda bien Un poco en el perfume Para mí le queda bien Un poco en el perfume Me da vergüenza El hecho de que Él esté permitiendo Que J.J. Reddick Se lo esté clavando Todos los días Nunca en la vida Un tipo con la cara De mamá O de J.J. Reddick Le puede meter las cabras A Stephen Aysmith Se debe ser contratador Quiere 20 millones por año ¿Quién? Stephen Aysmith Stephen Aysmith Pero mira El desempleado Dijo Que ese siempre llega tarde Dijo Llegué temprano Play no está Garata Mode Hoy está Macho Camacho Mode No sé qué significa Yo tampoco Elvin Reyes dice Muy buenos días caballero Con tanto juego de NBA El día de hoy Está para un parlay By the way No quiero el deporte Que te sorprenda Que no te sorprenda Mira A ver quién más Juan Carlos Aguirre Oye La gente te conoce Juan Carlos dice Te levantaste Hace media hora Play Wow Hay que bañarse Para salir de la casa Siempre Yo me bañé Pero la hinchazón No se me va a quitar Hoy Play El desempleado Hoy Play Con el día de lluvia Se dará un café Con leche De Anthony Edwards Y galletitas De los fans En los comments Duro Bueno gente Nada Quédese ahí En sintonía De Molusco TV Comenzó La hora más Entendida de su día La hora Donde usted Deja de hacer Por lo que le pagan Y se convierte En un enfermo Del deporte Así que no se mueva de ahí Porque la garata Comienza Ahora Vamos a darle por acá Rapidito Recuerde que sus comentarios En el super chat Deporte Pérez Los está leyendo Ahí así que vamos A leerlos rapidito Pero vamos a arrancar Hablando del National Championship Game Ayer Donde Yukon Sencillamente Fíjate Defensivamente Este equipo De Yukon Es bien interesante Pero Más que la victoria Que todo el mundo Sabía a nivel nacional Que iba a pasar Ellos pasearon Lo que fue todo March Madness Es el hecho De lo que ha logrado Este programa O sea De la Universidad De Conérico O sea Lo único que tienen allí ¿Cómo? Lo único que hay allí Porque ni más nada Sí, no, no Yo sé Pero el hecho De poder tener Ese dominio No tanto en masculino Sino también Lo que ha logrado En femenino Y tú sabes Lo más impresionante Tiene un récord De 6-0 En juegos De título nacional Y todo Y todo Ha sido Desde el 1999 Hacia acá Hacia adelante 125 años Eso es impresionante Es como Los Patriots Del baloncesto Básicamente Este No solo en defensa Este equipo Es bien completo Perimeter scoring Interior defense Sí, pero para tú Poder ganar Todos los juegos De la manera Que ellos lo ganaron En doble dígito Con un dominio brutal Tú puedes anotar Pero los demás No lo pueden hacer Contra ti Y yo creo que A nivel de programa Pues lo que esta gente Ha hecho a nivel nacional Es absurdo Todo el mundo sabía La línea La línea estaba en 6 y medio Era 7, 8 puntos A favor O sea Cuando una línea Está tan alta En un national championship game Tú sabes que el resultado Del juego Va a ser abierto Y lo estuvimos hablando Yo lo estaba verificando Ayer en Bollars Y la línea estaba en 7 y medio O 8 puntos O sea Fue absurdo Nosotros Yukon nos hizo el análisis Bastante fácil Nosotros hicimos Dos videos En las últimas dos semanas Con el spread O el over and on De Yukon Y O sea Cumplieron con nosotros Si usted ha puesto O sea Yukon era una Una Al spread Usted le jugaba a Yukon Y creo que cubrió Durante todo el corner By the way Hablando de prepararse O sea Los videos que esta gente Están haciendo De pub bowlers Papi es un video Con una pizarra Van con pizarra De buscar los números Según las últimas semanas Cuando ganan esto Una cosa que yo digo Yo no la entiendo Pero es para que la gente Se dé cuenta Que dentro de todo Lo que Claro Que puede haber Siempre van a haber Sorpresas Pero dentro del análisis Que se le está dando A la gente A través de bowlers Pues es un análisis Completo Patrones Tendencias Usted decide Donde pone su dinero O sea Eso es su problema Claro Pero nosotros Le damos la información Para que usted No pero de verdad La información es buena En bowlers Que se sube En bowlers Y de verdad Que la información es buena Yo estaba viéndolo Y yo dije Esta data Esto es otro nivel Y están los tres ahora Y eso es lo que digo O sea Es bien difícil Que en Puerto Rico Usted pueda conseguir Otra casa de apuestas Ya sean los casinos O las porquerías De compañías locales Que hay haciendo charrería Es bien difícil Que usted pueda conseguir El análisis Que nosotros le estamos dando En bowlers De verdad Al final del día Usted decide Al final del día Usted decide Pero nada gente Mira vamos a movernos rapidito Es bien Bien probable Que la pelea De Pitbull Y Subriel Matías Cede Por lo menos Eddie Hearns Está diciendo Que esa es la pelea Que le interesa Para los fanáticos Es una guerra Entre Puerto Rico Y México Lo que pasa es Que él lo que entiende Es que va a ser Podría ser algo complicado Cuadrarla por las compañías Y todo lo que hay Pero él dice Que yo estoy all in Para darle al fanático Pitbull Contra Contra Subriel Matías Y O sea Yo sé que Pitbull Es un gladiador Y si él Fuera a pelear de nuevo Con Jel Bonta Yo no creo que sería tan fácil Ese es el único contratiempo Que ellos entienden Que podría pasar Que es que ellos Están más inclinados A ver la segunda pelea Es que Es una pelea buena La primera fue una pelea buena Físicamente Si tú ves Cómo él se veía Cuando peleó La primera vez Cómo se ve ahora Si él se ve O sea Pitbull se ve Completamente distinto Lo que pasa con Cruz Es que Yo estaba viendo Los otros días Las pelas de él Y él O sea Que físicamente Está bien Da duro Pero él tira Él tira Medio regao Y esos boxeadores Que tiran regao Es como cuando Yo me acuerdo El ejemplo Es como cuando Rondo a veces Venía corriendo Y hacía unas jugadas Tipo colegial Que tú no estabas Acostumbrado En el NBA Y los cogí de sangano Hacía un fake bien Pendejo Y el tipo Se iba completo Para el fake Porque son jugadas Que se hacían en colegial No en NBA Y tú no estás acostumbrado A verlas en NBA Y cogía a la gente Sangano Y Pitbull es así El Cruz Te tira Te tira unos volados Regao Que tú no esperas Eso le pasaba También mucho Al de Nicaragua A Ricardo Mayorga Te tiraban unos volados Que tú no esperabas Porque era un puño Un barrecampo Pero Mayorga Era un bacalao Yo creo que Quizás también Era chino Maidana También Maidana Era un boxeador Que no son muy estructurados Entonces pues Le tiran un volado Y que tú no lo esperas Porque viene por el lado El ataque es a lo loco Mira Jan Ramos dice Tirar un no-heater ¿Es suerte o talento? ¿Qué porcentaje le dan? Sabes que Para mí es más suerte Que talento Porque Dios mío Pero ¿dónde demonios Tú sacaste? La realidad No Para el no-heater Si no tuviera el bacalao Por suerte Haciendo no-heater Domingo Germán Tiró un perfect game Y hace cuánto No lo hemos visto Y hay miles de lanzadores Mejores que él O cuántos lanzadores buenos Nunca han tirado un no-heater Pero ese Tú no analizas El performance Del no-heater Por el pelotero Por el pelotero Tú lo analizas Por el performance Esa noche O ese día Que usted lanza el no-heater Usted es un animal O sea El stuff Que usted tiene que tener Por nueve entradas Y veintisiete bateadores Usted está En salsa ese día Su stuff Las herramientas Que usted va a implementar Ese día Ah Que hay un elemento De suerte Siempre lo hay Porque en todos los juegos De no-heater Hay una súper jugada En el de fin Pero decir hoy Que es más suerte Que talento Que es más suerte Que es hit Y la cantan Faw Es más suerte No, no es más suerte Tiene que haber algo de suerte Pero no es más suerte En la vida En la vida Es más suerte Ok, ¿qué por ciento Tú le das? Yo diría que Como un 60-40 De suerte 60 Y talento 40 Yo te diría Que para mí Es 80-20 Es 80% Tu stuff Tu performance Ese día Tiene que estar lights out Y hay un 20% Que es muy impresionante Tú ser consistente Durante una temporada O tirar un no-heater Pero es que no estamos analizando La carrera Exacto El día que tú tiras El no-heater Ese día Tú puedes ser No le da a nadie Como dicen No le da a nadie Tú puedes ser Juancho O Dani O puedes ser Randy Johnson Y Pedro Martínez O Pedro Martínez Pero él By the way Hay un montón de lanzadores By the way Los no-heater No son con muchos ponches Tampoco Espérate Espérate Eso estás al garete Eso estás al garete Por eso Nolan Ryan tiene 7 Su carrera fue De donde Y eso no es considerado De los mejores lanzadores Pero es que eso no tiene que ver Pues lo que te estoy diciendo Es que Un no-heater No te convierte En un pitcher El hit No me vengas a cambiar el tema Porque te estás Hundiendo en tu mierda Lo único que te estoy diciendo es El día que tú lanzas El no-heater Ese día El talento que tú tienes Ese día No importa si No funciona así Play ¿Y cómo funciona? Eso es como decir Eso es como decir Un juego de 50 puntos De Por ejemplo Los otros días Lo dice Mala Cry El de los Detroit Pistons ¿Tú crees que él tiene el talento? Sadie Bay Sadie Bay Ah bueno Que hizo Antiel Hace poco Creo que Caramba ¿Qué por ciento para ti Es talento? O sea Es talento El desempleado dice Hoy o Dani Está 85% reptil Sí mano Pero es que no entiendo Espérate No pero yo estoy igual Que tú en el 80-20 Yo creo que Yo no voy a evaluar El lanzador Por lo que es en su carrera O por lo que ha hecho Durante la temporada Lo hemos visto O sea Nosotros vimos un tipo Como Matt Cain No eran el mejor lanzador De Major League Base Tampoco era el más malo Pero ese día Está Alexa Y cuando Pero estos son tipos Acuérdate Cuando tú puedes Estar 11 años Tú te mantienes En una rotación ¿Verdad? Pero espérate ¿Cuántos holofamers? ¿Cuántos holofamers? ¿Cuántos lanzadores Que son holofamers? No tienen unos Tienen que tener algo de suerte Pero Dani No es más la suerte Es más la ¿Cómo chicos? ¿Cómo vas a decir talento? Perfecto O sea, tú sacas 25 Mira A veces hay peloteros Que lanzan 8 entradas Perfectas Perfectas Su estofa está en otro nivel Tienen 8 ponches El dominio es absoluto Y viene un infeliz Y viene y va un blooper Y se acabó el nojito Por eso es que necesitas suerte Ese día Todas tus herramientas Tu quarter Tu sinker Tu fastball Tu curveball Están on point Necesitas un poquito de suerte Claro Para que no lleguen Esos batazos Que son bloopers O que un imbécil No venga A no llegarle una bola Fuera de ahí hermano Ese día Tu estofa está a otro nivel Michael Lorenzen Fue un pitcher Que llegó a los Phillies Y terminó tirando Un nojito Y después de eso Tenía el ERA Trepado No volvió a ser el mismo Pero ese día No es la carrera Pues por eso Ese día Tuvo la suerte De que su stuff Estaba on point Eso es lo que te quiero decir Porque hay un montón De lanzadores elite Eso no es suerte Chico Pero no es suerte Hay algo de suerte Pero no es mayor Tu no puedes decir Que el stuff Es suerte Él tiene el stuff Que unos días Hablaste de Ronald Blanco Que no es consistente Que ese lanzador No es elite Pero ese día Que hay un factor de suerte Y es bien grande Tú sabes Que no ocurre un blooper 20% Papi Hay un factor de suerte Le está dando duro a la bola Pero está cayendo en el guante Hay un montón de situaciones Hay un factor de suerte Por nueve entradas Por nueve entradas Que nadie dé un hit Y ponte que le están dando la bola O sea Hay un montón de cosas Que tienen que salir a tu favor El factor de suerte Está en todos los deportes En toda situación Por favor No más alto que el talento Nunca Le voy a pedir A la gente que está en el chat De YouTube Le voy a pedir por favor Que escriban Si ellos entienden Que porcentaje ellos le dan Al talento O a la suerte Cuando se va a tirar un no-hitter Por favor Escriban ahí en los comentarios Por favor Lo único que les voy a pedir Es que lo escriban Para que Dani lo pueda leer No es por más nada Porque yo sé Que cuando usted tira un no-hitter El nivel de talento O el nivel de De eficiencia De su mecánica Para un día Como Cuando usted tira un no-hitter Claro que siempre Tiene un elemento de suerte Pero decir que es 60% suerte Te digo 60% Porque hemos visto performances De por ejemplo 15 ponches Cero bases por bola Y dos hits Entonces tú dices 90% talento 10 suerte 70-30 Suerte 90 talento 10 70-30 50-50 30 talento 80 talento 50-50 Sácalo de ahí 70-30 60-40 Suerte 90-10 60 suerte Mira No va a haber gente Por eso lo estoy diciendo Pérate Pérate Tú representas Tú representas Ahora Ahora Porque si hubiese sido al revés Si hubiese sido al revés Chico Pérate A veces yo lo represento Envía a Oda hoy para la casa Hoy no Hoy no malas vibras Pero nada Tú sabes que el desempleado tiro Mira El desempleado tiro Lo de macho a camacho Es por el tema del live Que dice que le vas a mandar fuego A tu próxima víctima ¿Pero qué es eso? Antonio Acosta WWE Me gastó Me gasté 7000 Pero eso fue épico Chacho te quiero mucho Ya lo dijo Chacho Ese me conoce Oyo Dani Ya te dice el 85% Suerte tiene a Dani Que no lo mandas a callar Dice ahí Yo diría Gabriel Rosado Yo diría Un 60% talento 40% suerte Porque tirar 9 innings Sin hit Es complicado Pues fíjate Yo hasta puedo comprar Que tu porcentaje de suerte Sea más alto Pero nunca por encima del talento No de tu carrera De ese día Para tú dominan Una alineación completa No una vez Recuerda que Lo difícil de un lanzador Es que tú ves La alineación Tres y cuatro veces Ese día Aunque tú seas Una porquería de lanzador Tu stuff Yo te puedo garantizar Que cuando nosotros Miramos la ejecución La ejecución De ese día Tiene que haber sido Tu talento En la máxima expresión Aunque no tengas Otro día como ese Pero suerte Yo no creo que tú Puedes tener suerte Pero que no te den Un hit bro Es que el Martínez dice Es que el Martínez dice Buen picheo Y mal bateo La misma noche Es suerte Se la dio Dani A ellos El Serrano Suerte tiene a Dani Que no lo mandan a callar Yo no entiendo eso Del mal bateo Esa noche Tú no tienes que decir Mal bateo Si el lanzador Está teniendo Una gran performance No es que tú Estés batiendo mal 60 Es que el stock Yo puedo comprar Hasta 60-40 Eso es lo que dije No, pero tú dices 60 suerte 60 suerte 40 talento Yo tengo 60 talento 40 suerte Pero no es una loquera Si quieres Bueno, es una loquera Decir que es más suerte Que talento Es más suerte Que talento Si no hubiésemos visto Más no-hitter Entonces Si fuera por el factor Suerte Yo te diría Que quizás Nosotros viéramos Más no-hitter Yo Si es un hit Acuérdate Que con un hit Se acaba Ya se acabó El no-hitter Un hit Te lo puede dar Cualquiera Te lo puede dar Machete Maldonado Que no es el mejor bateo Eso te lo puede dar Cualquiera Un blue Pero tiene que haber Algo de suerte Te puede dar un hit Pero tú tienes que Papi Pero ese es el punto Vamos a decirte un ejemplo Este es el baloncesto Este ¿Cómo es que se llama? Deporte PR Un hit Tuvo la suerte De que se lesionó Y le dieron Pero con el talento Demostró que podía jugar Un hit Bateadores de Grandes Ligas Que le pagan millones No pudieron dar Un hit O sea, tú quieres decir Que tuvo el de Puerto Rico En el clásico Este Que Dios no-hitter Este Sí, este De León De León Tuvo suerte Obviamente Dile a De León Que lo que tuviste Fue suerte Chico Y by the way No estoy diciendo Yo no estoy diciendo Que fue suerte Completamente Hay un nivel de talento Porque ¿Por qué los bateadores No están mayores? Si tú le preguntas a él Ese día Y cuando nosotros Lo entrevistamos Que él dijo Ese día yo me sentía Que todos mis lanzamientos Estaban on point Ya está Los planetas se alinean Pero tiene que ver Con talento Porque usted no se va Para la llena ¿Cómo tú vas? Si se alinean ¿Qué tú estás queriendo decir? Que hay situaciones Que son improbables Que ocurran Ese día tu recta Ese día tu recta Está on point Ese día Todos tus lanzamientos Rompientes Están donde tienen que estar Y tú lo puedes Mira Tú puedes hacerlo Quizás por dos Tres Cuatro entradas Como tú lo haces Por nueve entradas Cuando ya todos Saben lo que está pasando ¿Sabes por qué yo sé Que no es suerte? Porque tú puedes tener Tus lanzamientos on point Y no depende de ti El hit como quiera Pero esta noche Cuando tú te acuestas A dormir Por eso es que es suerte Tiene que haber suerte 60% suerte Tú te sientes bien esta noche Cuando tú te acuestas En tu cama 60% Suerte O sea técnicamente Sackwiller va hoy A la montaña Y dice Oye yo me siento Con la suerte hoy De tirar un no hit Y le pasó ¿Me entiendes? No jugó Pero tiró un no hit ¿Por qué le dices becerro? Porque mira Tanto suerte Él me lo dice Porque él tiene que suerte También decirme becerro No es eso Para él todo es suerte Para él todo siempre Ha sido suerte ¿Cómo va a ser? Si dije 40% talento Te estoy diciendo Yo creo que es mayor El talento es mayor Tú estás diciendo Que solamente Ahora mismo Si yo te trepo el montículo Tú puedes tirar un no hit Porque es suerte Eso es lo que estás diciendo Ahora mismo aquí No porque yo estoy diciendo 40% talento Del 100% que hay 40% es talento ¿Por qué? Porque han habido lanzadores Que no tienen el talento De otros lanzadores Que son el hit Que jamás nunca han tenido Un no hit Talento ahí Pero es que yo no estoy diciendo Que sin talento En ningún momento Yo he dicho No necesitas talento Para tirar un no hit Piénsalo lo que estás diciendo Y analízalo otra vez Llegar a mayor league baseball Como lanzador es fácil No verdad Ya tú tienes talento De antemano Y como quiero Te estás diciendo Que es 60% suerte O sea que tú estás partiendo De la premisa ya Que no importa el talento Es la suerte Que tú tengas Para tirar un no hit Si fuera así Si fuera así Todo el mundo Tiene la oportunidad De tirar un no hit Espérate ¿Cuántos orofavos O cuántos lanzadores Que tienen una carrera espectacular? Pedro Martínez Nunca tuvo un no hit Nunca tuvo un no hit Pues con más razón Te estoy Con el talento de ese tipo Y nunca tiró un no hit Pues nunca tuvo la suerte Tienes que tener algo de suerte Pero eso es lo que te estoy diciendo Para el no hit Para el no hit Siempre hay un elemento de suerte Lo que pasa es que Me estoy molestando No entiendo Cómo esto No podemos consistir aquí Pero no podemos consistir Porque yo no voy a poner 60% Pero es que yo no he dicho Que no es talento Ese es el problema No, está bien Pero el problema es tuyo Pero mira Hay lanzadores que tienen El talento Mira como yo lo veo Hay lanzadores que tienen el talento Que pueden tener Un talento espectacular No han tenido suerte Han lanzado Pedro Martínez Tuvo un montón de juegos 5, 6, 7 entradas En donde no le daban hit No tuvo el factor suerte Pero el factor suerte Viene siendo Posiblemente Un 25 Un 30% Para que no se diera Pues él tuvo Esa mala suerte Hay otros Que Como bien tú dices Siempre va a haber Un factor De suerte Pero yo no lo voy a poner Como el más Yo no lo voy a poner Para tirar un no hit Como más alto Que el talento Y como explicamos Los no hit Donde el pitcher No tiene el mismo talento De Pedro Martínez Ahora mira Esas actuaciones Ese día Ese día Tú te vas a hacer Vas a decir Que ese día Él tuvo más talento Que Pedro Martínez En vez de decir Que tú Estás entendiendo Para tú Pachar el Major League Baseball Tú tienes talento Ya Si tú estás en una rotación En Major League Baseball Si tú eres uno de los 5 lanzadores ¿Por qué tú tienes buen stock? Ya tú tienes 50% de talento Va Ya 50% Tú no estás en el pulpen Tú estás en una rotación De Major League Baseball Tú tienes talento Ah que ese día Tuviste un poco de suerte Claro que si Marberley Tuvo suerte Cuando Dwayne Wise Cogió la bola en el centro field Pero tú no vas a decir Que ese día Cuando tú miras el performance De él Estaba ponchando a gente Estaba tirando Le estaban dando contacto suave Pero no significa Que porque estés en una rotación Y tengas talento Es que no te van a dar hit Está bien Pero Galarraga tuvo la mala suerte Que el árbitro cantó safe En el primer Eso es tener mala suerte Y te quitó el no hitter Y le quitó El no hitter Juego perfecto Siempre va a haber un elemento de suerte Pero nada Mira Déjame leer Ese CW By the way Este chamaco fue Él me dijo que te envió una vez Este es el de los picadores Que te envió un picador Tengo uno de los Mets Tengo uno de Roberto Clemente Me dijo que le iba a enviar uno a ustedes No hitter También tiene que ver Cómo está mentalmente Con su talento Ese día Este Juan Carlos Aguirre Deporte La Renetit O la AMR La Renetit está rota Esto es Color Duty La Renetit está rota Por encima de la Renetit Juego Jonathan López 60-40 60-40 talentos Ya que el cuadro Y los fulles Aportan a evitar El no hitter Y 80-20 talentos En perfect game Dijo Jonathan López Gabriel Rosado El talento no se menosprecia O Danis ¿Qué pasa? Ahí está Depende de los infielders También play Imagínate que a alguien se le caiga Pero espérate Eso Se te puede caer el no hitter Y no tiene que ver contigo Tuviste mala suerte ¿Cómo lo hacen más talento? Pero en esa jugada El no hitter Llámanos a la raíz Para que te dé los números Para el polo entonces Porque si la suerte de él Está grande Vamos a hablar rapidito Del balonato supernacional Ayer Hubo dos juegos Correcto Uno de ellos Para mí Habla mucho De lo que está pasando En el equipo de Guaynabo Que Guaynabo ayer Logró derrotar A los gigantes de Carolina Sabemos que Carolina Todavía no tiene a George Condi No tiene a Tremont Waters Eso fue una victoria Impresionante Jason Page Lo que está haciendo Ahora mismo Por el equipo de Guaynabo Es absurdo Está liderando la liga En puntos por juego Con 30 puntos por juego Está jugando a otro nivel Pero ¿Quién no está en Guaynabo? ¿Quién no está jugando en Guaynabo? Gary Brown ¿Quién? El mejor jugador de la liga Según gente por ahí Ok Y entonces ¿Cómo ese tipo puede ser El mejor jugador de la liga? Y Guaynabo ahora mismo No es que no lo ha necesitado Porque lo van a necesitar Si el equipo de Guaynabo Quiere llegar lejos Pero esta es la parte Donde yo pienso que Juancho No sé Si ahora mismo O sea yo quiero ver su explicación Para mí Para mí A pesar de que Gary Brown Es un caballo Yo me reafirmo En lo que yo le dije Los otros días Gary Brown es caballo Y debe ser uno de los mejores 5 a 10 jugadores Que tiene el balonete Supernacional Pero al día de hoy Todavía No tiene más valor O para mí No tiene más valor Ni es mejor jugador Ni es mejor jugador Al día de hoy Todavía Conto y que el El viejolo este Tiene 37 años Que Walter Hodge Que está promiando Creo que 18 puntos por juego Él tiene 23 21 y 9 ¿Cuántos son esos? 23 y 21 Son 44 44 y 9 Son 53 Entre 3 ¿Cuánto es 53 Entre 3? Vamos a 10 y pico ¿Verdad? A 18 Vamos a buscarlo aquí 53 18 17.6 18 Y yo lo que Quiero escuchar a Juancho No quiero que nadie lo interrumpa Yo no estoy diciendo Que Gary Brown no es caballo Gary Brown es caballo Pero decir que Él es el mejor jugador De la liga Para, para, para Por las cosas también Como son es nativo No estamos hablando de refuerzo Ni nada La lista fue de nativo Pero aún así Yo cojo a Walter Hodge Todavía Por encima de Gary Brown Pero eso es tu preferencia Coño, pero es que Walter Hodge Tú no estás viendo Ok, vamos a empezar Estamos ya llegando A conclusiones Tres juegos solamente A la temporada Pero en qué Gary Brown Es mejor que Walter Hodge ¿En qué Gary Brown Es mejor? Ahora mismo en este momento En su carrera Conde jugó ayer Como 10 o 12 minutos El juego de Conde Sí, se veía bien Ah, jugó ayer el juego El juego como 10 minutos Algo así fue Qué bueno que Alguien como quiera Bueno, jugó 10 o 12 minutos No, pero el juego fue Jugó poco Ah, pero entonces Juega mañana Sí, juega mañana Si no, el calentó Y jugó Es que habían dicho Que iba a jugar el viernes No, pero cuando llegaron Jugó Highlight de la cancha Que él estaba Ah, qué bueno Porque no va a haber La excusa mañana Cuando Conde Conde Hodge Como el joyo A Carolina Me alegra Tú sabes Cuando tú miras Ahora mismo van Tres juegos de la temporada Y Gary no ha jugado todavía Y tú Y Guaynabo Estaba jugando a otro Rolling Rolling ¿Y qué tiene que ver eso? O sea, entonces Si Bayamón empieza 4 y 1 Ahora tú vas a decir Que Angelito no sirve En Bayamón Pero es que no está 4 y 1 Le falta Angelito Por eso están perdiendo ¿Cuántos juegos van? Van tres juegos Ok Y entonces si Bayamón Se pone 4 y 2 5 y 2 ¿Qué vamos a decir? Ah, el año pasado ¿Cómo le fue a Bayamón Sin Angelito? Eh No, no, no Primero Pero tenían a Riley Y a Tulip Pero entonces Si estamos hablando De importancia aquí De jugadores Entonces si cuando el jugador No está ¿Cuál es el jugador Más importante En el baloncito Supernacional? Importante ahora mismo Yo creo que No, no El jugador más importante De posición El Poingar Poingar ¿Verdad que sí? Por eso En Tulip Ni siquiera en el Y ahora mismo Jason Page está haciendo Que la gente Ni piensa en Gary Brown Pero son 3 juegos Si tú me dices Que hace esto Por 30 juegos Sin Gary Brown Pues está bien Nos vamos de esquí Yo creo que ese equipo Puede sobrevivir Sin Gary Brown O sea, ¿cuándo necesitan Angelito Rodríguez Por lo que vimos el año pasado? Sí, lo necesitan Pero entonces Estaban primero ¿Qué pasó? Sí, pero ellos lo necesitan Pero tenían a Tulip ¿Qué pasó? Sí, pero Ah, porque no funciona así No funciona así Carolina con Pero espérate Mira esto Carolina va a estar Espectacular Con Josh Condito Y cuando llegue a Tramon ¿Te voy a ver la diferencia? Ya que esta liga es de Gares Gente, tienen que perderse Eso en la cabeza Esta liga es de Gares Aquí los que matan Son Gares Y tú coges a Walter Ahora mismo te preguntan Y tú coges a Gary Brown Pero encima es a Walter Roach Claro, chico Ahora mismo Lo que pasa es que ¿Sabes qué? Yo no creo que Puerto Rico Tenga Y yo creo que Santurce le va a dar Una exposición No es que no la tenían Heresivo Pero la gente ya tenía Pero el chico de Heresivo MVP de la liga Y todo, chico Lo sé Pero la gente Santurce no tiene ni fanáticos Pero hay una gran diferencia El equipo de Heresivo Una didastía Heresivo es una didastía El chico Está hablando de Santurce Pero había fatiga ¿Qué fatiga? ¿Tú no crees que con Walter Roach Y Heresivo había fatiga? Que la gente ya ni quería hablar de ella ¿Pero si siguen ganando? ¿Qué iban a hablar? Ah, pero lo traes ahora a Santurce Es un refresh Bueno, espérate Tú prendes hoy en las redes sociales Todo lo que tuviste fue Lo que Walter Roach tiró El macramé que tiró En el World Time Él está diciendo Que el Perse Llegó a Santurce Y perdió los superpoderes Yo no sé por qué Llega esta conversación aquí Porque tú ni siquiera Lo tenías en tu top three Espérate ¿Cómo tú vas? Espérate, espérate Tú tenías a Angelito Rodríguez Tremont Warren Te dije que él estaba Entre los mejores cinco jugadores De la liga Yo no estaba como este Que digo Ángel Matías No, no, pero eso no lo que era ¿Verdad? Con todos los esperanzos En el matillo, pero No está entre los mejores cinco nativos Pues claro que no Es buenísimo Pero no está Sí, lo que pasa es que Mira, la gente quiere hablar veces Y no tiene los cojones Para decir las cosas Ah, yo digo Lo de Walter Hodge ahora Y ahora todo el mundo No, mira cómo está hablando de Walter No, no, no Pero Walter está entre los mejores Cinco jugadores de la liga Para ti A ver, pensé ¿Y por qué Nativos? Sí, sí, yo creo Sí, sí De repente sí De repente sí Y Condit Tremont Está apretado No, espérate Gary Brown O sea, tú tienes a Gary Brown Por encima de Walter Hodge Angelito Sí, pero Angelito no está Ok, pues ¿Cuáles son los cinco tuyos? Gary Brown George Condit Tremont Water Angelito ¿Cuál es el cinco? Yo tengo a Tremont 2 No, no, no Estoy diciendo los cinco Gary Brown Tremont Water ¿Quién más? George Condit Condit Angelito Este Se me está quedando alguien Y no sé quién es Porque Walter entonces está a cinco Sí, sí Para mí es Condit Tremont Water Ángel Rodríguez Ángel Matías Y Gary Brown ¿Y Walter Hodge no está? No Ustedes están Ustedes de velado No, no, no Ustedes no Ustedes no Míralo a la cara Los dos son unos sinvergüenza Los dos Negativos Él está a seis Chico, tú dijiste Que es seis, por Dios ¿Cómo va a estar seis? ¿Cómo tú vas a decir hoy? Mira, Ángel Matías puede promediar Más puntos que Walter Hodge Puede tener todo lo que tú quieras No es mejor Ni más importante Ya venimos por lo mismo El año pasado ¿Pero qué importa a los malditos Número a los malditos Santurce Tenía un reguero Con los refuerzos Y el tipo consistente Promediando números Él va a meter la bola Pero no es más Y es eficiente también También, papá De los mejores gobernadores Fue él, no Walter Hodge Pero es que eso no importa Él no se va a ofender por eso Si él es caballo Él ya se estableció en la liga Pero mira, Ángel Matías Te diría ahora mismo Que él no es mejor que Walter Hodge Él mismo te lo dice Yo no soy mejor Ahora mismo sí Tú le preguntas Ahora mismo sí Ahora mismo sí En su vida Ahora mismo sí Es más valioso Es más valioso, chicos ¿Cómo que es más Diablo ¿Cuánto, cuánto, cuánto ¿Cuántos Small forward o power forward Tiene Puerto Rico así? A la gente le importa Santurce este año Mira todos los gares que tienen Porque ellos al fin Tienen un maldito poingal Que hace el trabajo Eso es un tipo Pero, Walter Pero, pero Yo no Ok, yo creo que Walter No tengo problema En que alguien ponga 5 y 6 Estos son los visuales de ayer Es 5 y 6 Pero Ángel Matías está ahí Pues claro que está No debes tener problema Con que pongan Ángel Matías 5 Y Walter Hodge 6 O tú no puedes tener problema Con que pongan Ángel Matías 5 Con números ¿Sabes lo que pasa? A nivel de talento A nivel de talento Ángel Matías 6 Tiene que ver también Ángel Matías su talento Él es un Él es un hustle player Él es Tiene 37 años Y es un animal Pero claro Pero mientras vaya Es como Lebron Mientras vaya cogiendo Temporadas Minutos en las rodillas Tiene que bajar Porque esa es Ley de vida Ok, yo les voy a decir Si vamos a coger poingal Tú vas a coger Si acaso Ahora mismo Ahora mismo El único poingal Que yo cogería Los únicos dos poingals Ahora mismo en esta liga Que yo cogería Por encima De Walter Hodge Es A Tremont Waters Y a Angelito Rodríguez No hay otro poingal En Puerto Rico Nativo Que yo pueda coger Por encima de Ahora di lo mismo De el forward ¿Cuántos forward Coges por encima De Ángel Matías? Ahora mismo Yo te diría Ninguno Si están los nativos Si tú me dices Que están todos los nativos Yo no los cojo a él Yo no los cojo a él De los forward Estaban hablando de los poingals Él dijo que tiene dos poingals Pero encima de Vuelta Yo creo que él es un tipo Yo creo que él es Él viene siendo un híbrido ¿Verdad? Yo creo que él tiene Es que sus herramientas ofensivas Son limitadas Chico pero Son limitadas No importa cómo lo haga Está produciendo Está poniendo sus números Va a poner números Pero estamos hablando Está desde el principio de temporada Vamos a darle las flores Ah no yo se la doy El año pasó Como una temporada espectacular Pero no No están todos los mejores Cinco horas de la liga Yo creo que sí Yo creo que sí No mano Entrando a la temporada Y no faltando el respeto A todo lo que ha hecho Angelito Y a todo lo que ha hecho Walter Hodge Porque son caballos MVP de esta liga Mira ahí El mismo que yo te mencioné Los otros días Ese es Chris Este es Christian El que juega con nosotros Yo les voy a decir algo Cuando está en esta liga Y está saludable Y se espera que el juegue Él va a jugar con los ojos de Manatí ¿Verdad? Jean Clavel Pirata Con los piratas de Quebradilla Perdón Cuando Jean Clavel está en cancha Usted puede decir Todo lo que usted quiera Jean Clavel es un animal Un bucket girl Bestial Nadie cuestiona esas cosas Es cuestión de verlo Entonces No le están mandando flores A los tipos Que el año pasado La rompieron Por eso es que Juancho dice Gary Brown Por encima de Angelito Angelito es caballo MVP Pero él se basa De lo que vio el año pasado Por eso es que Él lo pone por encima Lo que pasa es que Lo que tú hayas hecho En números El año pasado No te hace mejor Que jugadores Y no importa Lo que tú me quieras decir a mí El equipo de Santurce hoy Si tú le preguntas A la organización De Santurce Le preguntan Santurce ¿Cuán lejos tú vas a llegar? Tan lejos Como me lleve Walter Hodge Y lo de Gary Brown Este año pasado ¿Sabes Gary Brown Es en pipí de esta liga? Gary Brown En la selección nacional Cuando Gary Brown Estaba en la selección nacional Nadie se lo podía mamar Más que yo Y lo hice en televisión nacional Cuando estaba trabajando Pues en Guapa ¿En las ventanas? En las ventanas Yo lo dije Me preguntaron ¿Cómo tú lo describes? Yo creo que la energía Que da Gary Brown Todo lo que hace A nivel de rebotes Asistencia Cuando está caliente Lo que pasa es que Hay una gran diferencia Gary Brown Al día de hoy No me ha demostrado Y él no me tiene que demostrar A mí Pero no le ha demostrado Al BCN Que su juego Se puede traducir En llevar un equipo A la tierra prometida Él va a meter Él va a meter grandes puntos Él va a poner sus números No puede ganar Tú no vas a ganar Con Gary Brown Siendo Tu point guard O tu mejor jugador Él puede ser el que aporta Pero su toma de decisiones En ocasiones No es buena Quiero que sepan algo Este es mi trabajo Y si Gary Brown Usted se ofende En el día de hoy No me importa Este es mi trabajo Yo te veo por ahí Te voy a dar la mano Te respeto Pero como Este es mi trabajo Yo tengo que decir Que en tu carrera Eres caballo Eres de mis jugadores favoritos Como lo ha sido Russell Westbrook Como lo han sido otros Ahora Yo hago un análisis Justo Tu talento ¿Ha llevado algún equipo A ganar un campeonato? No El de Angelito Sí El de Walter Hors Sí Ah Que tú lo puedas lograr Tienes que lograrlo Equipos tienes en Guaynabo Ahora mismo Y te van a dar las llaves Para que lo guíes Yo creo que Es hora de demostrarlo Pero ahora mismo Él ha ganado algo No Ya está Ah Que playmaker No, no Este es mi trabajo A usted no le gusta Es como cuando usted va al doctor El doctor le tiene que decir Mano Usted tiene una enfermedad terminal Ah Claro Que cruel No, no Esa es la verdad Cuando yo miro a Gary Brown Yo lo único que digo es Tienes el talento Eres de mis jugadores favoritos La pregunta es Si el talento que tú tienes Te ha llevado a ganar No Ok Huertejo se ha ganado Donde quiera que ha ido Angelito Rodríguez Convirtió a Bayamón En lo que es Bayamón La pregunta es Si tú lo puedes hacer Bueno Juancho cree que sí ¿Gana Guaynabo este año? Yo no sé si Huaynabo gane Pero de que él lo puede hacer Lo puede hacer O sea, yo no dudo de que Pero si no lo ha hecho O sea Él tiene que probarte Que lo puede hacer Porque al día de hoy no lo ha hecho Si él tiene el núcleo Él lo va a hacer Está como los otros Como los otros han tenido el núcleo Ese acto Porque yo creo que esto es cuestión De núcleo aquí Porque nosotros hablamos aquí De Angelito Yo creo que a veces tú tienes No, no A veces yo creo que Las piezas O sea, que Tremont Waters Y George Conde Están en el mismo equipo Si a lo mejor Estuviesen en una situación distinta No hubiesen ganado El campeonato Gary Brown no puede hacer Lo que hace Tremont Waters Él no puede hacer Lo que hace Tremont Waters Yo creo que son guadalas Pero yo creo que son guadalas Por eso Tremont Waters Es poingadre dolar De nuestra selección nacional Yo creo que si De Marcus Cosi No se hubiese lesionado Guaynabo lo pudiese ganar A Carolina Cómodo No Lo único que Las lesiones No lo hubiese ganado Alteran la serie No lo hubiese ganado Claro que sí, chicos Si Guaynabo estaba Aguando muy bien No lo hubiese ganado A Carolina no se lo ganaba Y Mammish Creek también O sea, ese equipo de Guaynabo A Carolina no se lo ganaba Pero ¿y cómo vamos a ver eso? Si se lesionó de Marcus Cosi Que estaba jugando súper bien Porque el equipo de Guaynabo No defiende El equipo de Guaynabo No defiende Esa es la verdad Y tú dirás Ah, porque no es que Carolina Tiene a Tremont Ahora el Tremont Ahora no defiende tampoco Tienes toda la razón Pero tenían un ancla defensivo Pero ellos no estaban arriba En esa serie ¿Cómo? Antes de las lesiones Guaynabo estaba arriba En esa serie estaba 2-1 ¿Por eso? Bueno, pero claro Si la ventaja local La tenía Guaynabo Y por eso te digo Y si entonces se lesionaba A un jugador Pero ¿tú crees realmente Si George Cohn Se les lesionaba a Carolina ¿Qué iba a pasar? Pero ¿tú crees que realmente Guaynabo Tenía oportunidades reales De ganar? ¿El año pasado? Claro ¿El año pasado? No ¿Por qué no, chicos? Y yo creo que El problema que tenía Ellos te vivieron con Bayamón En la temporada regular Chicos, pero Guaynabo Y esa fue la final Pero Bayamón no tenía las piezas Guaynabo tenía Cuando Guaynabo Se le acabó No tenía a Mitch Crick Y tenía a DiMarcus Cossi ¿Por qué es lo que te estoy diciendo? O sea Y cuando se fue DiMarcus Cossi Pues ahí Carolina Cogió la ventaja Y oye Y eso es lo que tenía que hacer Carolina Porque yo te estoy diciendo Que tú lo has visto Cuando estaba con el núcleo En esa serie En serio En esa serie Estaban arriba Cuando Carolina No, yo te he puesto a ti Lo que tú quieras Con todas las piezas Esa es tu suposición Es que con todas las piezas Estaban arriba en la serie Papá Es lo que te estoy tratando de decir Se le sienta a Demarcus Cossi Y cambió la serie Ya está Carolina hizo lo que tenía que hacer Eso es todo Yo creo que cuando La serie estaba en proceso Mientras esa serie Se fuera moviendo Yo te garantizo Que Carolina los iba a asesinar No había break, brother George Condi Cogió Papá Esa gente cogió A Quebradilla Tú no viste Lo que ellos hicieron Con Quebradilla Y el equipo de El equipo de Carolina El equipo de Carolina Es un equipo Que mientras la serie va Primero porque tienen Un gran dirigente Carlos González Que sabe lo que está haciendo Mientras la serie va avanzando Tú puedes estar delante De la serie 2 a 1 No hay ningún problema Mientras la serie va avanzando Carolina va cerrándote la brecha Va cerrándote la brecha Sí, pero eso no lo sabes tú Me dice un pana La serie estaba 3-2 arriba Guaynabo Cuando se lesionó Cossin Claro, ellos estaban ahí O sea, el problema fue O sea, el problema fue la lesión Si no llega a haber pasado eso Vuelve y te digo Tú le pones las piezas a él He's going to do the job ¿Me entiendes? Pero no nos vamos a engañar El equipo de Guaynabo A nivel de importancia El año pasado Claro está Están los refuerzos Que son los refuerzos Que Miss Creek Y DiMarco Cossin Que eran la razón Cuando Walter Goche Estaba ganando campeonatos En Arecibo Él era la razón Por la que ellos estaban ganando Cuando Angelito Y ha jugado con refuerzos Pero si no has visto Que este dijo Que sin Gustavo Young No había campeonato Eso es importante también Eso es lo que te queremos decir Una pregunta Cuando yo hablo ¿Por dónde demonios tú escuchas? Es obvio Que los jugadores Todos tienen un rol De importancia ¿Quién era el jugador más importante? Es que estás diciendo Que Gary Brown No ha podido liderar Un equipo con su talento Yo voy a saber Por dónde tú escuchas ahora Cuando Arecibo Estaba ganando campeonatos Y era una dinastía ¿Quién era el mejor jugador De Arecibo? Bueno yo creo que Para el La pregunta es ¿Quién era? ¿Sabes la contestación o no? Walter Hoche Cuando Bayamón Con todos los refuerzos Con Doolittle Con Wiley Con todas las bestias ¿Quién era el mejor jugador De Bayamón? Ángel Rodríguez Perfecto Wainabo el año pasado Si podía ganar un campeonato ¿Quién era el mejor jugador De Wainabo? De Marcus Cousin ¿Y después de De Marcus Cousin ¿Quién era? Miss Creek O Gary Brown Gary Brown Estaba produciendo también Ok pues está bien Es la misma ecuación Es lo mismo ¿Tú crees que con los refuerzos Que vaya a traer Bayamón O con los refuerzos Que pueda traer Santurce ¿Tú crees que hay alguien Que va a ser Él te dijo que es una liga de gares Y en una liga de gares Cuando esos tipos Están en un equipo No hay nadie mejor que ellos No importa Ah bueno claro Si traes a Pero ahora mismo Gwen Gabriel Que está jugando con Bayamón Tú le preguntas ahora mismo A Nelson Colón Tienes a Gwen Gabriel Que es un animal Te va a llegar Jacob Wiley En algún momento ¿Cuál es tu jugador Más importante? Él te va a decir Ángel Rodríguez No hay break Es una liga de gares Tu gar Tiene que estar por encima No necesariamente En puntos y rebote O asistencia Como hace Gary Brown Es la toma de decisiones Y como yo hago A los que están alrededor mío Mejor Y yo creo que en esta liga Ángelito Rodríguez Y Walter Hodge Lo han demostrado No importa los refuerzos Que tengan a su alrededor La pregunta es Si Gary Brown lo puede hacer Juancho dice que sí Bueno pues aquí está este año Tienes a Jefferson Yo creo que Tienes a Page Yo creo que Básicamente El año pasado Me entendiste Pero el año pasado Iba a pasar similar Cuando ganaron el 2016 Arecibo Tenías a Balman En salsa Tenías a Walter Tenías a todas estas piezas Si pero quien era el más jugador Fue MVP de la final Si si pero el MVP Pero lo que te estoy diciendo Pero el MVP El MVP de la final Pero fue el análisis Que tú hiciste No 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 Esos eran los mejores jugadores Desde el día uno Hasta que se acabó La temporada No en la final Y como Y Renaldo Balman En esa temporada Como fue Ni madre Pero yo te estoy diciendo Que era mejor Que Walter Hall Chico Lo que te estoy diciendo Es que La pregunta es A nivel de lo que Hacían los dos en cancha Yo no creo que Esta estupidez aquí De quien es más importante De quien no Yo creo que Eso no es una estupidez Es una estupidez Porque no te favorecen Si tú sacabas Tú dijiste que Gary Brown Es el mejor jugador nativo Y no pides ni perdón Esa estupidez Es una estupidez Tú dijiste que Era George Conde Y no era ni cerca Pero es que es verdad Y dijeron a Rodríguez El mismo Espérate Espérate Es George Conde Y no es cerca Para que usted vea Tú eres un disparatero Para que usted vea Para que usted vea La mamonaría de Héctor De Playmaker ¿Cómo que? ¿Te queda bien? ¿Ese es el mío? ¿Ese es el mío? No, el tuyo bien chiquito El tuyo no cabe El tuyo no cabe Te queda bien El primero que habló En el live fue Felipe Y dijo a Ángel Rodríguez Pasó por los de Rae Porque estamos a dos manos Con Ángel Rodríguez En el caso de Playmaker Pero espérate No es caballo Y no dijo No, de quien no estamos hablando De caballo aquí Y después Yo digo Gary Brown Y pone la cara esa Que siempre puede irse Y habló Felipe Dijo a Ángel Rodríguez No pasó nada Ahora yo te pregunto Espérate Pero déjame terminar de hablar El live corrió normal Me toca a mí Digo Gary Brown Y le toca a la parte de Playmaker Oye Yo no sé Por qué dicen Gary Brown Si aquí en la contestación Es George Condé Y no es ni cerca Pero es que la verdad Entonces cuando Felipe dijo algo No lo interrumpió Porque estamos a dos manos Aquí Ángel Rodríguez Porque es a dos manos Otra ni la verdad Es que es tu wey player Ah Que se me había olvidado eso Por eso es mejor Y George Condé Tu wey player Pero es que dijiste Que no eres ni cerca Y Gary Brown es tu wey player Gary Brown es tu wey player Si yo digo Por Dios chico Si yo digo Si yo digo Si yo digo Que Nicolás Jockey Es el mejor jugador de la liga Y no es ni cerca Pero es que es la verdad Y Yodani dice Lucas Donch Yo no lo voy a decir Pues es un estúpido Y por qué no eres Estúpido a Felipe Porque dijo un jugador Que no es ni cerca No es ni cerca Si tú no eres ni cerca No me hables de nadie Que no esté al lado mío Yo te pregunto ahora mismo Si yo te digo No es ni cerca De George Condé Ahora mismo En esta liga Es que para mí Para mí no está él Él es el tercero Para mí lo sé Para ti Para Gary Brown Para Gary Brown Está bien Pero Gary Brown Y Tremont Water Son los para mí Este tipo es el centro regular De nuestra selección nacional Es la razón por la cual Pero mire cómo es esta liga Nosotros miramos el equipo nacional Y decimos Yo creo que Puerto Rico Tiene break George Condé Mira yo les voy a decir algo Pero mire esta liga Como es George Condé Tiene la capacidad Hasta que no llegue Tremont Water Tú no vas a ver la diferencia En este equipo Eso todo el mundo lo sabe Guau No hay que ser inteligente Eso es mentira Eso es mentira Es como el año Eso es mentira Eso es mentira Te voy a hacer la pregunta ¿Quién es más importante? George Condé o Mike Scott Ya que estamos haciendo Estupidez de comparaciones Yo Lo voy a decir ¿Cómo es? George Condé Es el mejor jugador De esta liga Y no es ni cerca ¿Qué pasó? Vamos otra vez La pregunta Es el mejor jugador De esta liga Y no es ni cerca ¿Quién fue más importante El año pasado? Mike Scott o George Condé George Condé ¿Ah de verdad? Sí Eso no lo decían los números Pero está bien Pero como tú eres un tipo de número Hoy me demuestra Que parece que he perdido mi tiempo En los malditos años al lado Este es el tipo Que estaba dormido Diciendo Yo no creo que número Llegó Mike Scott Esto cambió aquí Yo no sé qué pasó aquí Entonces si tú cambias El rumbo de un equipo Como jugador Entonces no eres más importante No, no es más importante No, no, claro Según la lógica tuya Era número 7 Ok Dame un brinquecito Mira Esto es algo Que yo No se agiten A la gente Que nos está viendo Es parte de un proceso Como usted Cuando su hijo Le trata de recriminar A usted que es su papá Esa es la verdad Pues este es mi momento En donde yo le digo Vente Siéntate en mi falda Y déjame volver a refrescar Los inicios De por qué Este caballero Que está aquí Que hoy no sé Donde diablo Tiene la cabeza Parece que estos dos chamacos Hay que enviarlos De vacaciones Los principios Más importantes Del deporte En el análisis Es que usted no puede ser Tan idiota De pensar en números Porque los números Si son buenos Mike Scott Le dio al equipo De Carolina Una dimensión Ofensiva distinta ¿Por qué? Porque un tipo Que puede poner la bola En el piso Metía el triple No molestaba En los espacios No es más importante Que George Condit George Condit Defensivamente Es un jugador Es ancla Todo lo que ocurre En Carolina Termina y empieza Defensivamente Con George Condit Sus tapones Las desviaciones De tiro Los rebotes Que puede defender En el perímetro Decir hoy Que Mike Scott Porque metió más puntos Es más importante Que George Condit Yo nunca dije puntos Ese es el problema tuyo Ve Tú hablas de escuchar Yo dije ¿Y qué número? ¿Qué son números? ¿Qué impacto? De que cuando tú Le das la bola Al Mike Scott ¿Meter la bola? Pero es que vuelvo y te digo ¿Cuál era el impacto De Mike Scott? El problema que tenía Carolina El problema que tenía problema Dale, dale Si tú eres tan inteligente Si tú eres tan brillante ¿Cuál era el problema De Carolina en la temporada regular? Vamos, vamos Si tú eres tan brillante Como tú dices, ser No, es que yo no digo ser Yo soy Pues dale Dale Escúchame, escúchame No, no, no Yo no te tengo que escuchar nada Porque yo tengo aquí Tú escribes aquí en la red De los otros días El mejor ¿Yo soy el mejor o no soy el mejor? Yo decidí Tú lo dijiste ahí ¿Yo soy el mejor o no soy el mejor? Bueno, eres uno de los mejores No, no, soy el mejor No, yo soy el mejor Amor, está bien Yo te la doy Ya está bien, papi Ya está Tú eres el mejor también Para que no se me pongan Entregout, entregout Estamos dando entregout Sí, sí, pero tú no me puedes decir Cuando te estoy clavando Me dice a mí la pregunta Mike Scott Este equipo tenía problemas Para meter la pelota Espérate, espérate No, no, no Acuérdate, están mezclando dos temas Uno es ¿Quién es el mejor? ¿Y quién es más importante? O sea, están mezclando dos temas Porque el mejor Sí, pero George Pero, 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 pero George Condi George Condi El más importante fue Mike Scott No, no, ok En los play-offs O sea, este equipo cambió Cuando llegó Mike Scott Fue un equipo de play-offs Pero no está hablando de eso Está hablando de los jugadores nativos No, no, también Pero empezamos a hablar de Mike Scott Sí, pero espérate Mike Scott Hoy voy a dar tema Mike Scott le dio a Carolina Una dimensión ofensiva distinta Porque era un jugador Que llegó en los últimos nueve juegos Y Carolina tenía problemas para notar Esa es la realidad Tú tienes un point guard Que mide 5'10 5'11 Y tienes a un centro Que George Lo de George Condi Es bien interesante Porque George Condi El año pasado creció En la cara de nosotros Literal Mientras nosotros lo vimos Evolucionó ahí mismo Y fue tanto así Que nosotros dijimos Si el George Condi Que nosotros vimos en los play-offs Lo tenemos en la selección nacional Vamos a ver grandes cosas Y yo creo que eso Su juego ofensivo El juego de George Condi De ofensivo No está tan depurado O no estaba tan depurado El año pasado A principios de temporada Como al final de la temporada Creo que Mike Scott Le dio unas libertades A Carolina De Pues Tremont Warren va a meter Sus canastos George Condi Tú te encargas de la pintura Llenes nuestras anclas Y Mike Scott No va a entorpecer Nada de lo que está pasando Y anota Pero no quepa duda usted Que con la madurez Ahora mismo Con el juego defensivo Y ofensivo Que cada vez se va pareando Un poco más Lo que George Condi Va a hacer En el balonamiento superior Nacional este año Va a ser absurdo Ah que van a haber tipos Que van a meter la bola Más que él Claro Porque George Condi Todavía no tiene las pelotas De coger la maldita bola Y zumbarla Como yo lo vi en las prácticas Este chamaco Mete el midrace Mete el triple Por eso George Condi Es mejor jugador Que Mike Scott Por lo menos Lo que está demostrando Fue el más importante No Para que Carolina llegara campeón No Lo que tú has dicho Cambió completo el equipo Le dio más libertad Le dio más libertad a George Condi Le dio más libertad a George Condi Y el más importante para mí Y el más importante para mí Es George Condi Lo que pasa es que Mike Scott Es una pieza que no entorpece Ni a Tremont Waters Ni a George Condi Entonces no me voy a decir Que George Condi No Por eso Pero entrando este año Para mí Lo que hace George Condi Papá Cuando George Condi Está en salsa En 15, 10 juegos De esta temporada Lo que va a hacer Es desbaratarla A mí no me molesta Que tú digas Que sea Mike Scott Porque tú puedes hacer El argumento De que Christian Dullier Es el más importante Cuando Bayamon ganó By the way Que ese final de MVP Para mí era de él Y no de Javier Mojica Lo mismo con Gustavo Ayón A mí no me molesta Que tú digas Que es el más importante Pero cuando hablamos De los nativos Siempre miro Si es reemplazable Ahora mismo No hay ningún nativo Que sea como George Condi Por eso está En esa primera posición Con los Poingers Se me hace un poquito Más difícil Porque hay múltiples Tú puedes jugar a Walter Hodge Tú puedes jugar a Angelito Rodríguez Tú puedes jugar a Gary Brown Tremont Waters Y por eso es que yo entiendo Que Ángel Matías Merece un puesto Si tú fuese a la escuela Entra Ángel Matías Y Gary Brown Para ponerlo en el top five ¿A quién tú pones? A Gary Brown Pero tendría ya Tres Poingals En el top five ¿Por qué esta liga es así? Porque esta liga es de Poingals Ángel Matías Que nosotros somos pequeños Somos Poingals Somos Gares Ángel Matías Es una historia Increíble Porque Ángel Matías Era un jugador Que no tenía una posición clara Dentro del BCN Y el 3x3 Amplió su juego ¿Tú sabes lo que tiene Ángel Matías Que no tienen otros jugadores Del BCN? Ballers Esa es la descripción De Ángel Matías Es un tipo Que va a josear Que no se va a quitar Que va a defender Que va a jugar físico Yo se la doy Pero hay otros tipos Que son más talentosos Que él Aunque no tengan Que poner sus números Porque hacen otras cosas Ángel Matías Es un buen pasador No No es un buen pasador Ángel Matías Puede poner la bola En el piso No chico Es lo que va a hacer Es Mollero Eso es lo que hace Él tiene unas limitaciones Ah Que con sus limitaciones Logra jugar a este nivel Coño mano Ángel Matías Te la tengo que dar Pero él sabe Que hay otros tipos Que son más talentosos Él no se ofende Él sabe su realidad Ah Él te va a decirle a ti Que no hay nadie En el BCN Que tenga más ballers Que el nativo Y esa yo te la puedo dar Porque ahora mismo El único tipo Que yo he visto Con esas pelotas En el BCN Se llama Walter Hodge Te lo juro O sea La gente se olvida Walter es un viejo Tiene 37 años Esa es la realidad Si ustedes vieron Ayer ese overtime O sea No había No había manera Ayer que Manati ganara No había manera O sea Walter Hodge Iba a hacer lo que sea Y era driveando Al canasto Era metiendo el triple Era metiendo el midrange Era llegando A la pintura Y metiendo O sea El huevo ofensivo Es más De todos los point guard Que tiene Puerto Rico Nativos El único que está Ofensivamente por encima De Walter Hodge Es Tremont Waters Todos los temas Tienen problemas Ángel Rodríguez Tiene muchísimos problemas Y eso es debatible Para mí ofensivamente Walter es mejor No, no Pues mejor todavía Pero creo que Tremont Waters O sea Estamos hablando De Brian Waters Estamos hablando De Brian Waters No, no, no Ahora El de ahora Yo lo cogería El de ahora Tremont tiene una dimensión Pero Brian Waters Es la bestia Pero el de ahora Entre 37 años Yo creo que En la liga Hay solamente Un point guard Ofensivo Mejor que él O por lo menos Por la juventud Gente, Tremont Warren mete la bola Del demonio viejo Y ustedes lo vieron O sea, este tipo Llega hasta Laro Es impresionante Lo de Tremont Walter lo que pasa No jugó por Puerto Rico También Además de que Estaba por las vírgenes Porque le tocó En el momento De Carlos Arroyo Y José Juan Barea Para el equipo de Puerto Rico Que tú hubieses Podido haber hecho Un argumento De que él tenía Un espacio ahí Lo que pasa Es que no se lo dieron Yo no creo que Yo hubiese querido Solo un tercer point guard Yo creo que si Tú le presentabas Un plan a él El señor De Puerto Rico Fútbol Lo que pasa Es que no había eso O sea, yo creo que Lo único que Walter No tiene en su historia Es ese momento Como Tremont Tuvo con Puerto Rico Ya están El Clemente aquí Metodos 30 Que lo hubiesen hecho Pues claro Múltiples veces En su momento Déjame leer el chat Imagínate que el mundial David Huerta tuvo Un mundial Espectacular Espectacular Pero tú hubieses tenido También a Huerta Ocho ahí Habías tenido Momentos así Este tipo jugó En todas las partes del mundo Este tipo hace MVP En diferentes lugares del mundo O sea, este tipo De MVP de la liga Yo creo que Walter Hodge Mira A José Juan Barea Y a Carlos Arroyo Y deep inside Él dice Yo tenía exactamente Lo que ustedes tenían Yo lo tenía Yo creo que lo ha dicho Hasta en entrevista Lo ha dicho No tuvo quizás Su oportunidad Él no tiene nada Que envidiarle A ninguno de esos dos A ninguno A ninguno A ninguno A ninguno Ninguno de los dos Ninguno de los otros dos Defensivamente Tienen algo que roncarle a él Pero ofensivamente De hecho Walter las tenía todas Yo creo que todos se respetan Yo creo que entre los tres Se respetan Walter es un animal Mira, déjame leer el check Que hay un montón de gente Aquí en el super chat Voy a tirar Seguramente estamos Porque Mira, pero Wancho Viste como No, pero no te pido Pero viste cuando le di a Wancho Tú me escribiste aquí Que yo era el mejor Sí, pero Sí, pero tuvo que Hizo, hizo Se pintió Se pintió Somos, somos Yo soy el mejor A mí no me molesta A mí no me molesta Reconocer O sea, yo creo que Ahora mismo en Puerto Rico Jóvenes Jóvenes Nadie tiene break Con ustedes dos Nadie tiene break Literal O sea, eso no hay break Literal Pero en la liga máster Hands down Pero en la liga máster Yo soy el gold, papá Usted no tiene break ¿Por qué tú crees? Te cago como Walter Hodge A los 37 años O sea, puedo entender O sea, el talento Reconoce talento El talento reconoce talento Sí, no, te están coidos Nada, después sigue ahí El desempleado Sígueme Sígueme El desempleado dice Pues mi madre Que hoy yo Dani se metió Una rola espirada De gallimbo Luis M. Vélez Saludos Soy su fanático Walter Escaballo Mejor que Gary Pero aún así Matías es mejor Pensar no cuesta Luis Vélez también Dice como un tipo Que es gal Que mide 6'4 Que es un jugador defensivo Y puede gardear De la 1 a la 3 No lo tienes En el top 5 En un tipo que ayer Metió 29 puntos Ángel Matías Ángel Matías Luis Vélez dice Play no trates De ser más inteligente De lo que Dios te hizo Los datos son los datos Ella lo Luis Vélez Mandó ahí El desempleado dice Tienen que aceptar Que cuando Play Se vuelve un lactador De un jugador Lo hace con orgullo Nunca Nunca Pero nunca Se limpiará La babita de la barba El desempleado dice Claro, pero usted va a seguir By the way dice Tiene una pregunta Que me interesa bien El desempleado preguntó La verdadera pregunta Del porcentaje es ¿Cuánto del Superchat Va para ustedes Y no para el Molu? Bueno, la realidad Del asunto es que Ahorita me vieron Que salí para allá Eso ya está cuadrado Aquí no hay nada Nosotros Yo quiero que usted sepa Piensa nada más Que en una plataforma Que no es de nosotros Piensa nada más eso Y mire los números De este programa Son 45 mil 50 mil views En una plataforma Que no es de nosotros O sea que nosotros Vinimos aquí De agregados Y estamos dando Para abajo Aquí Moluco Nos tiene que sentar Aquí para coger views O sea que nosotros Vinimos aquí Y nos meamos En su canal Estamos dándole views Estamos dándole views A un canal Espérate porque En todos los demás contenidos Tiene que estar Así de grandes gestos Él lo sabe El desempleado dice Solo para que sepa Juancho Me acabas de crear El mejor sticker Para WhatsApp Fue cuando hiciste El Vamos a ver El sticker de Juancho Va a estar por los WhatsApp Quiero que sepan Que ese sticker de Juancho Es one size fits all O sea que no No se preocupe Por el tamaño Benjamin Pérez dice Play y Juancho Hoy parecen Skip Bailey Y Shannon Sharper Este Juan Carlos Aguirre dice Los números ahora No son importantes Pero por eso Lebrón es mejor Que Jordan Para Play Eso es mentira A conveniencia Los números Eso es mentira Pero espérate Nunca en mi Yo a veces me pregunto De donde demonio La gente se saca Estas ideas tan estúpidas Cuando en mi vida Yo he roncado De que Lebrón James Es mejor que Michael Jordan Por números Eso es una conversación De gente estúpida Ah Que la mayoría Tiene esa conversación Claro porque hay Un montón de gente estúpida Esa es la verdad Ah que es la conversación Mira Yo le voy a decir algo Y no quiero que lo tomen a mal Aunque va a sonar mal El nivel de análisis Que nosotros hacemos Ahora mismo en Latinoamérica O sea No olvídese de Puerto Rico Lo que nosotros hacemos aquí Eso no lo está haciendo nadie Gente Nadie Yo le garantizo a ustedes Que nosotros nos vamos En una gira México Colombia Perú República Bueno República Dominicana Son Ya usted sabe Lo que nos falta a nosotros Es que le pongan República República de Puerto Rico Porque son de nosotros Esos son nuestros hijos Puerto Rico y la República No 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 Son de nosotros allí O sea nosotros fuimos allí Imagínense Nosotros nos clavamos A República Dominicana Vamos a República Dominicana Y se le echamos adentro en su país Pero nosotros haríamos lo mismo Con los mexicanos Esa es la realidad Que lo único que saben hablar Es de soccer Y en el boxeo Son nuestros hijos En pelas de campeonato mundial No tienen break con nosotros Y cuando Ángel Matías Coja a Pitbull Se la vamos a echar adentro otra vez Sobre el Matías Sí Sobre el Matías También le he hecho a Ángel Matías Coño También Sobre el Matías Lo coge también O sea Piensa nada más Que la gente nos escribe En esta plataforma Coño Que bueno Porque en México Lo único que hablan es de fútbol Esa es la verdad Con todos los deportes que hay Nosotros iríamos a México también Y le montamos un kiosco allí también O sea Tenemos la mejor liga del Caribe Y el mejor programa de deporte del Caribe No no Pero el Caribe se queda corto En Latinoamérica No hay nadie mejor que nosotros No hay nadie Y no lo digo en broma Yo me meto en YouTube Y yo veo La cantidad de bestias Que hay en Latinoamérica Es increíble El desconocimiento Mira lo que pasa Con los analistas En Latinoamérica Zumba Son unidimensionales El que es de fútbol Es solamente de fútbol El que es de boxeo Es solamente de boxeo El que es de béisbol Es solamente de béisbol Son especialidades Son especialistas Nosotros Aquí hablamos De NBA Y baloncesto Hablamos de béisbol Hablamos de boxeo Hablamos de tenis Hablamos de cuánto deporte De fútbol Y si vamos a ir un poquito Más allá Porque yo Tengo que ser honesto Cuando hablamos de NFL Y hablamos de fútbol Estos caballeros Se le han meado Al conocimiento encima Porque estos tipos Hasta Hasta de Fórmula 1 Pueden hablar Pueden hablar No han hablado De Fórmula 1 Por esa puerta El pecho de Daniel No hay más Tienen que abrir el Rolindo Para que Dani salga Para que Dani salga Escúchame La gente lo va a tomar a mal Yo quiero que ustedes sepan Que por años Yo fui a cubrir Las finales del NBA El mazo de bestias Que va allí A cubrir la NBA No tiene comparación Y era antes Que ustedes estuvieran Yo me acuerdo Que él lo decía Desde antes Que ustedes estuvieran Yo fui Yo decía ¿Qué es esto? Mira la primera vez Que yo fui Y le voy a hacer esta anécdota Yo fui Y yo me paré allí Y cuando yo vi las preguntas Que hacían Yo sentí vergüenza Yo me acuerdo Que yo me paré Al lado de una gente Y yo le dije Una pregunta ¿Por qué esta gente Tiene credenciales? Porque yo iba A las conferencias de prensa Y yo me sentaba No es la conferencia De prensa Pequeñita Es la grande De las finales del NBA Y yo me sentaba Y yo tenía miedo Yo tengo que ser honesto Acuérdate Yo no tenía un vaqueo Yo le conté Los otros días A un ancho por teléfono Yo iba con un telefonito Y un trípode Yo no tenía camarógrafo Como van estos chorros De bobolones ahora Que van con Con un trípode Tipos que le cargan Van tres y cuatro Tú vas solo Yo hacía live En el medio De la cancha NBA Se acababa el juego Con siete mil Ocho mil Nueve mil Diez mil personas conectadas Solo ahí No tenía un trípode Y los tipos ahí Con cámaras Para decir bestialidades Pues yo iba A las conferencias de prensa Y yo escuchaba Las preguntas Y yo dije No es que aquí Yo tengo que preguntar Papá Si estos tipos Son unos bestias Yo vi un montón De gente que decía Next question Papi Ni le contestaban No mira Yo de Dios no sé Donde diablo De Colombia ¿Qué diablo? Una bestialidad Váyase a hablar De Shakira O de qué sé yo Qué diablo No sabe lo que está hablando Y tengo que decirte Que Que falta conocimiento Falta criterio Para el análisis Tú analizar boxeo Es fácil Es un tipo Contra otro Ah Dándose par de puños El jab Pero los deportes Que son complejos Necesitan un análisis Más profundo Mira los programas Que hace la NBA De gente de Latinoamérica Gente No tuvimos que venir Nosotros en el 2016 Están diciendo Qué tipo de preguntas Y si te diré la pregunta Si está Kevin Durant Que se sorprendió Sencillo Y eso está documentado ahí Tú sabes que Kevin Durant Cuando estaba en la final Contra Cleveland El equipo de Cleveland Kevin Durant Estaba diciendo Como que el equipo Estaba jugando sloppy O sea que el equipo Estaba Que 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 si El equipo de ellos No estaba en ritmo Y yo le dije Pues fíjate En los últimos tres juegos Ustedes tienen esta cantidad De tenovers La diferencia es que Más del 60 o el 70% De esos tenovers Ocurren En la segunda mitad En donde Tyron Lue Y el equipo de Cleveland Hace sus Hace sus ajustes Y le di la cantidad De De tenovers Y Kevin Durant Hizo ¿Ah? ¿Tantos? ¿En serio? Y le dije Sí Y ocurren Más del 60 o 70% Ocurren En la segunda mitad Y el dijo Wow Pues entonces Tengo que darle crédito A A El equipo de Cleveland Por los ajustes Por el hustle Por lo físico Y Hice Parle preguntas Le dice O sea A ese Ahí no te dan mucho break Porque hay como 60 o 70 Y a lo que el tipo Te pasa el micrófono Pero honestamente Y no lo digo en broma Y quizás la gente Puede pensar Este es Playmaker Siendo Playmaker No, no gente De verdad Se lo digo de corazón Nosotros hemos ido por ahí Hemos visto Métase a YouTube Vea los programas Yo creo que hay unos chamacos De España Que es a los únicos Que se los voy a dar Que se llaman Drafteados Esos chamacos empezaron Como para el 2012 O 2013 Gente Yo me como esto Como un animal Y esos chamacos Empezaron con 15 mil views 20 mil views Esos chamacos Llaman por 100 mil views Son caballos de verdad Pero España tiene dos O tres Y uno que se llama Demasi No, no, no Pero Drafteados es la bestia Drafteados Lo puedes buscar Ese podcast Drafteados Son animales Son caballos Pero no dudo Que si nosotros Estuviéramos en España Tuviéramos los números De ellos O mejores En España son un montón Mira, el desempleado Dice Juancho está crecido De 5-1 a 5-2 Pero pase lo que pase Tu papá es play Que se fue a comprar Pan y leche Nunca volvió Conocí un restil Y tuvo a su bebé O Dani Mira, gente Esperate, esperate Que tengo dos o tres Esperate Dale, que nos tenemos que ir Josie Colón Sigan peleando Que todavía me queda almuerzo Josie, está acabando esto Borigón Dice En finales Whiteside terminó Todos los juegos Por encima de Condis Con mejores números Y desempeño Scott Se metió el bolsillo Y Piñero A Piñero y a Wheeler Este, Mike Scott El desempleado Dejen de quejarse De los anuncios Y paguen YouTube Premium Quieren la comida En la boquita Y después Que se la eche Que le muevan la quija Más nada Estamos allá ¿Qué cuadramos ustedes? Eh, para terminar Stephen A. Smith Ahora mismo En Estados Unidos Está cogiendo La clava de su vida ¿Qué manera De este tipo? Que les voy a decir algo Creo que con el tiempo Él ha descuidado En algo El conocimiento Porque Stephen A. Smith No es ningún bobolón O sea, este tipo En sus años prime Este tipo era un animal A nivel de periodismo A nivel de análisis Pero vamos a hablar Claro Los escritos del estudio En los principios 2000 están duros No, papá Stephen A. Smith Caballo Lo que pasa es que Con el tiempo Su vida se ha ido Diversificando Y él le ha prestado Menos atención Y también A quien él tiene al frente O sea, él no se tiene Que preparar Como él se tenía que preparar Cuando estaba con Skip Bayless Esa es la realidad Skip Bayless Tú sabes lo grande De Skip Bayless Que cada persona Que se para frente a él Sabe Que tiene que prepararse A otro nivel Por eso Shannon Sharp Se va a otro nivel Por eso Stephen A. Smith Se fue a otro nivel O sea Eso es lo grande de él Él cuando se sienta Le dice a los tipos Si tú te paras frente a mí Y tú no estás preparado Yo te voy a hacer pedazos Stephen A. Smith no es igual Por eso J.J. Gray Se la echa adentro Por eso Max Kereman Se la echaba adentro Porque Hay una gran diferencia Entre Entre El tipo que te hace ser mejor Al tipo que sencillamente Es el que es la popularidad Stephen A. Smith tiene popularidad Pero no hace mejor a nadie Es la realidad ¿Quién es su compañero Ahora mismo en First State? Bueno Shannon Sharp Pero Es variado Es variado Pero Pero el headliner Es Shannon Sharp ¿De dónde salió Shannon Sharp? Skip Bayless De Skip Bayless Max Kereman ¿De dónde salió? ¿Boxeo? Del boxeo Lo pusieron frente a Stephen A. Smith ¿Por qué ¿Por qué lo sacó Stephen A. Smith a Max Kereman? Porque lo estaba opacando Pero Max Kereman Se tiraba una loquina Estás equivocado O sea Un asco Max Kereman Yo creo que es el más quote Mira, mira La gente diciendo Gracias, son bestias Claro que sí Claro Yo creo que Max Kereman Todos tienen sus momentos Todos tienen sus momentos Sí, tú vas a tener tus momentos Oye, cuando estás todos los días En televisión Lo más que le molestó a Stephen A. Smith Fue cuando T.O. fue allí Y le dijo que Max Kereman Representaba más a los negros Que él mismo Sí Y ahí fue que él ya Cuando tú estás todos los días En televisión o en radio O en YouTube Todos los días Haciendo análisis Vas a ver un día Que no vas a tener suerte Y vas a decir una estupidez Esa es la verdad Va a pasar Eso es la verdad Nadie está exento de eso Imagínese Juancho dijo Que Gary Brown es mejor O sea, imagínese Si nadie está exento Houston iba a quedar cuarto Dijo play Imagínese Ya se eliminó Cuarto quinto Y se eliminó Que Luka no iba a ser los play Pero son underachievers ¿Cierto o falso? Y Luka no iba a ser los play Yo dije que iba a estar Por el play Sí, pero no iba a ser el play Tampoco están en el play Ahora mismo No, no están en el play Gracias a Gary Irving Mira Este Lo que tú dices Yo creo que él está más ahora En la política Que en el deporte Yo creo que Exacto Yo creo que Tiene tanta cosa Ahora mismo Que no tiene tiempo Ni para buscar Tanta información Él ya hace Dos, tres años Ya le está mirando Más para la política Tú lo viste Sale bastante en CNN Hace otras cosas Tiene su libro Tiene su libro Tiene el podcast de la hora Que habla de temas variados No necesariamente de deporte Eso te iba a decir Él está subiendo mucho contenido De pop culture En sus redes sociales Eso no es de deporte Lo que pasa es que Gente, él lleva tantos años Haciendo esto Que un tipo como él piensa Yo tengo habilidad Para hacer otras cosas Pues se aventura Pero lo que él hizo En televisión ayer O lo que Eso no fue en televisión Eso fue en su podcast ¿Verdad? En su podcast En su podcast Decirle a los fanáticos De los Knicks O sea No hay nada peor Que tú En Nueva York Dejarle saber a la gente Que no sabe lo que está hablando Es que supuestamente Es su equipo Es su equipo Sí, porque él es de Nueva York Yo lo que quisiera saber Yo lo que quisiera saber A ella es Y con la convicción Que lo dice La obsesión No la obsesión Sino cuando estas personas Llegan a estos puntos Como Stephen A. Smith Que ya han hecho un montón de cosas Por muchos años Lo importante que para ellos Es la política O sea Estar en Meterse en ese mundo Lo hemos visto Con otras personalidades Que Hay que ser el mundo masivo Eso es Mainstream media Claro, pero Y no solamente Hablar de la política Sino Ser parte de la política Porque lo hemos visto Con actores Lo hemos visto Que llegan a un punto Y que tienen todo el dinero En el mundo Tienes una ventaja Sobre todos los demás reporteros Los demás reporteros Hacen su vida Poquito a poquito Buscando un chance En televisión Ya tú tienes la popularidad Ya tú tienes el reconocimiento Tienes la gente Lo que necesitas es la cámara Y que te den la oportunidad De poder hablarlo La gente se enzorra Los tipos se enzorran O sea Es la realidad Piensa Este tipo no lleva 15 años Este tipo lleva más de 20 años Siendo cronista deportivo Y estos tipos no arrancaron En televisión Ni en radio Estos tipos arrancaron En prensa escrita Sentados en una cancha Escribiendo beat writers De diferentes equipos Cuando tú has ocupado Todos los renglones De lo que tú haces Pues llega un punto En que tú dices What's next? Y yo creo que Y él lo ha dicho también O sea Hay otras personas Dentro del mundo Del entretenimiento Que son capaces De hablar de deportes Él mismo lo ha dicho Pues él se siente Con la capacidad De hablar de política Y yo creo que Le abren el espacio Porque en CNN Le están dando el espacio La gente lo escucha Así que Pero hizo el ridículo Y yo no sé Cómo él se va a salvar O sea Yo no sé Cómo él va a televisión hoy Porque yo no sé Si él lo hizo ya Cómo tú vas Tú sabes lo peor de todo Que él lleva abogando Pueden ponerle el video Pueden ponerle el video Para que la gente escuche Pero Nada Lo que van a escuchar ahí Están dando unos jugadores Que hay un jugador Que ya Es hablando de Él habla de Quentin Grimes De Hearthstone De Hearthstone Que lleva Siendo regular Casi todo el año Y lleva hablando De que se le estaba Pero lo peor de todo Es que él lleva abogando Por O.G.A. and O.B. Y él fue parte De ese cambio Y después salieron los memes De que Quentin Grimes Se iba a quitar De la NBA Porque lo mandaron Para Detroit Para ese tiempo Estaba el winning streak Malísimo Que no ganaron Ni un partido Pero tú sabes lo que pasa Que él se ha convertido En un tipo de análisis De cosas solamente mainstream Pero es que está desconectado De su fanaticada Porque no es que No tiene tiempo Lo de H.A. and O.B. Era un cambio Que todo el mundo sabía Pues yo voy a hablar de eso Pero cuando vamos Al Los detalles A los pequeños Al macro Sí O sea Pero míralos Yo lo miro de este lado Por lo menos le pasó ahí Y no le pasó en First Aid Con un J.J. Reddick O alguien así Hablando de A ver si lo hubiese En el puerto Que los ponía ahí mismo Rápido de una No es que No ibas a poder Pasarle la mano al aire Porque ibas a tener que corregirlo O sea tú puedes decir Que él siga hablando De Quentin Grimes Si él llega a hacer eso En televisión Frente a J.J. Reddick J.J. Reddick Lo cogía ahí y le decía No yo me voy de aquí O sea tú no mereces Tener una silla acá ¿Qué tú dijiste? Yo iba a decir ¿Qué tú dijiste? Mira que El desempleado dice Steven Aymid Nunca ha tenido el valor De aceptar que su bigotito Es 10% pelito Y 90% ausente Nada más No hay nada más No hay nada más Bueno Se acabó Pero antes de irnos Al final Juancho te va a pedir perdón Te pidió perdón ¿Qué tú crees? No lo va a hacer Juancho tú le pedirías perdón Pero en su corazón Él sabe Tres juegos dentro de la temporada Y el tipo ni siquiera ha jugado Y ya están aquí Llegando a conclusiones Es como Ahora mismo Yo empezaba la temporada en B Y decía No este jugador es mejor Porque yo he jugado Tres juegos mejores Que Nicolás J.J.J. 17.6 puntos por huevo De Walter Rocha Pero es que nadie ha dicho Que Walter es bacalao Yo no sé dónde tú Se sacas las cosas a veces Brother Pero es él Que no lo tiene en el Top 5 Yo no tengo en el Top 5 Quiero hacerte Quiero hacerte una pregunta Seria Seria Una pregunta seria ¿Cuál es la cámara de Juancho? Esa Esa ahí Ok Juancho Esta es la pregunta No me enfoquen a mí Quiero que dejen la cámara en Juancho Ay bendito sea Dios Ahora mismo La pregunta es ¿Tú entiendes Que el juego de Gary Brown Con todo lo que le aporta Es mejor Que Walter Hodge Al día de hoy Ay si al día de hoy Pero tienen que jugar primero Porque no han jugado Pero al día de hoy Es mejor Si o no Si Ok perfecto Ya eso está todo Ya está Ahí está grabado Lo más raro del mundo Va a ser abuchado Ahora a Walter ¿Me entiendes? Porque ya no es tan agresivo Eso es lo más difícil ¿Verdad? Que difícil es Como ve la Apache En la camisa de quebradilla ¿Verdad? Eso es lo peor Yo lo único que voy a decir es Como cambian las cosas Cuando ya no te pagan Es que había Traidor No Mientras estabas en nómina Era un lactador No Bueno está pues agresivo también Eso es como cuando Lebron Se fue de Miami Lebron se fue de Miami Pues Lebron sigue siendo Lebron Pero no está en Miami Lo único que David Huerte sigue siendo David Huerte Pero está en Carolina Ahora tú lo ves igual yo y todo Tú ahora cuando ves un juego De Santurcio Tú ves a Huerte Hodge igual Ahora tú entiendes Porque la gente no lo soporta No entiendes No entiendes No entiendes No no pero fuera de vacilón Yo creo Para quedar claro Yo creo que Gary Brown es caballo Walter Hodge es caballo Ángel Matías es caballo Tremont Waters George Condit Yo creo que cuando en esta liga Está Ángel Rodríguez Cuando en esta liga Está Jean Clavel Yo creo que son jugadores Que tú tienes que considerar Dentro de esos Que son los mejores jugadores nativos Debe ser una gran temporada De BCN Hoy hay jueguitos ¿Cuáles son los jueguitos? Ibas a decir que Oye UEFA Champions League Ah bueno La UEFA Champions League Madrid Man City ¿Cómo lo ves? Mano Yo diría que Dile que no den favor Porque si dan favor No están en la vuelta Valverde Camavinga Y Jules Bellingham Tienen que tratar De contener ese medio campo Lo que es Phil Foden De Bruyne Silva Si no hacemos eso El Madrid va a perder Deberían jugar en el contraataque Y dejar que ellos tengan Toda la posición Eso es lo que Los otros días Juancho estaba hablando Con Alonso Con mi nena es más pequeño Que él dice Mira yo creo que El Real Madrid Va a jugar atrás Ofensivamente Tienen grandes problemas Esos problemas Se van a resolver Cuando llegue Mbappé El año que viene Pero mientras tanto Pues ofensivamente Yo creo que ellos Van a tener Yo no voy a hacer un buen juego Yo lo que te digo Lo que te digo De las tarjetas Es porque Tú no puedes darte el lujo De no tener a Camavinga O tu Amení O Bellingham En Contra City En la vuelta Hoy hay un par de juegos De NBA No me quiero ir Sin hablar de esto Ustedes verificar Las líneas En bowlerspr.com Si usted está mirando esto Yo solamente le digo algo Boston Celtics Y Milwaukee Bucks Juegan hoy Ese jueguito es hoy Y ese jueguito es En Milwaukee Yo creo que hay una gran diferencia Y yo creo que esto Podría ser un statement game Para el equipo de Boston Un equipo de Milwaukee Que sabemos que Gianni Ha estado Horrible Perdieron contra Los Messi Tres corridas Pero Gianni No va a jugar En este juego Yo creo que él va a jugar Si él ha estado jugando Lo que pasa es que Cuatro derrotas corridas Ya a Milwaukee Es correcto Si pero ellos El juego anterior Le digo no jugó Gianni El juego anterior Era Milwaukee Game time decision Ok les pregunto ¿Cubre o no cubre La línea dice que es Boston favorito por dos y medio Si Boston cubre Boston favorito por dos y medio Eso es filete Filete verdad que si No se ni porque está tan bajito Pues yo creo que Porcín y Horford Están game time decision Hoy juegan los Clippers Y Phoenix El equipo de Phoenix Favorito por siete y medio ¿Cubre o no cubre? Phoenix es favorito por siete No no eso no Entonces es que No va a jugar Cowboy entonces Paul George No va a jugar No debe jugar Los últimos dos juegos ¿A quién tienen? No yo no cubro Phoenix Moneyline ¿Cuánto está el Moneyline? El Moneyline está Phoenix menos 2.90 ¿A alto? A alto sí Yo le juego al spread De los Clippers De los Clippers A siete y medio Si los Clippers ganan O pierden por menos de siete y medio Y en el balonato Supernacional Ponce y Quebradilla El juego es En Quebradilla En Quebradilla Favorito por cinco y medio Ponce una vergüenza De lo que pasó Ponce en ti con Aguada Sí Y yo no sé Sí pero Quebradilla También tiene que ganar No ha ganado Sí Yo solo dije que Mayagüey iba a ganar aquel día Pero que Pero que Pero no En la columna Le dan en la cara a Ponce ahora En la columna de las derrotas ¿No le sorprende El hecho de que Quebradilla No haya ganado todavía? A mí no me importa A mí me gusta Que no ganen ¿Me entiendes? Es como Ponce Hay dos equipos en este mundo Que a mí no me gusta que ganen O sea que estos dos equipos Tú quieres que pierdas los ocho Si puede ser Si están jugando Siete días ahí A mí no me importa ¿Me entiendes? Ahora Que suspendan a los dos Aguada va a San Germán San Germán San Germán Estaba por tres y medio Favorito San Germán ¿Verdad? Me gusta la express De San Germán Sí es tres y medio ¿Qué pasó? Pensaban que Aguada Iba a hacer el ridículo Y los que van a hacer el ridículo Son los leones de Ponce Esta temporada ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Wow! ¿Tú te están burlando De la gente de Ponce? Pues claro Se les están estacionando En el parking allá Allá se les están estacionando A todo el mundo Mira Hoy juega Hoy juega Ya empiezan a pedir la cabeza Ya Ya empiezan a pedir cabeza O sea que allá Pierden dos juegos La gente de Ponce Es un poquito desesperada Pero hay que ver Dónde O sea Hay que ver realmente Dónde está Ponce ¿Cuál es la visión de Ponce? Yo creo que Ponce Es un equipo que Ahora mismo No importa la visión que ellos tengan La gente nunca la va a compro Esa es la realidad Sí pero a nivel de La paciencia que deben de tener Porque yo no creo que ellos Están ahora mismo tratando de competir Ah no La organización tiene una paciencia La fanaticada no tiene paciencia Pero ¿Qué fanaticada tiene paciencia? Hay fanaticada que tiene paciencia Por ejemplo Santurce no tiene problema Porque no tiene fanaticada No tiene paciencia No tiene fanaticada Exacto No hay problema Mira San Germán es bien paciente Yo no sé O sea es cuestión de proceso Si ellos entienden Yo no sé si Lebron vaya a jugar hoy Eh Los Lakers tenían creo que 8 y 1 En los últimos 9 juegos Perdieron contra Eh El último juego ¿Verdad? Que no jugó Lebron James Y Anthony Davis salió por lo del ojo Pero juegan con Golden State Minnesota Porque perdieron ¿Verdad? Sí Sí con Minnesota Con Minnesota Los Lakers son favoritos Por 2 y media Game time decision Lebron juega hoy Sí pero Lebron debe jugar hoy Contra Golden State Es que la pregunta es Este Anthony Davis Sí güey Y el juego es en LA Yo tengo a los Lakers también Así que hoy Si usted quiere Hoy hay un montón de Hoy hay Mira ya también puede hacer su apuesta En Bowlerspr.com Puede hacerlo con el Bet Builder O sea que puede meter Otras cositas Menos los Player Props Los puede poner también En Super Lakers Pero hoy se ve bien la NBA Se ve bien Este El Banco de Super Nacional Se ve bien el jueguito De la Champions League Los MES han ganado 4 De los últimos 5 No voy a roncar Así que Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta lo que estoy viendo Ese es mi equipo Ese es mi equipo Ah y este que está aquí Mire La verdadera C La verdadera C La presión Mira Juan Carlos Aguirre dice Pichaste la pregunta Play Los números no es lo importante Porque Lebron es mejor que Jordan Qué dulce Pero es que es la verdad Lebron no es Mejor que Michael Jordan Por los números Eso no es lo que le hace Lebron mejor Es que no ha existido Un polvo que se haya tirado En un motel En una casa O en un hotel Que haya creado Un jugador más completo Que Lebron James Lebron James es el jugador Más completo en la historia Del baloncesto Que lo puede hacer todo Es más El papá tiró ese polvo Y se murió Se desapareció Para que no lo Era un laboratorio Era el espermatozoide De Lebron Era así Cuando Lebron es así El polvo ese que es así Eso mismo fue lo que hizo El país Como la Javispa Que viva y se fuera Y tiró ese polvo Y se murió Dejó el aguijón adentro Y se murió El espermatozoide Era así de grande Gente Así de grande El que preñó A Carmen Que se llama La mamá de Lebron A Gloria Eso mismo fue lo que vi A la Gloria Cuando lo sintió Eso fue lo mismo Lo que sintió Ya lo que es Goviste a ese tipo ¿Verdad? Tiró ese y se fue ¿Verdad? Tiró ese y se fue Que goviste a ese tipo Pude haber tirado dos o tres A lo mejor Tacho no Es que Tacho Dios No te da para eso Y esto lo que iba a tirar Era bala blanca Se le salieron las bolas Y todo cuando Se le secaron No pasa lo que tenía Tacho no hay break Tú tiras un tipo De 6'9 Con esa capacidad Atlética Con ese talento Con ese talento Rendimiento Piensa nada más Yo le voy a decir Por qué Lebron James Es el mejor jugador De la historia Y esto yo lo hice Hace mucho tiempo Las expectativas Que habían con él Hubiese roto A cualquiera Y él las superó Todas Ya está Piensa en la vida Que a ti te dice Hermano Te voy a poner El ceiling más alto A los 17 18 años Tú tienes que ser El mejor jugador De la historia Y tú Estuviste más listo Para jugar al NBA Primero que cualquier otro A los 17 18 años Promeando 22 puntos Por juego Y cuando todos Están ya cogiendo El seguro social Usted sigue siendo Un jugador relevante Y con su equipo Metido en el play O rumbo a los playoffs No hay break Empezó primero que todos Y cuando ya todos Se fueron El tipo sigue dando De qué hablar Promeando 25 puntos Por juego 7 rebotes Y creo No 5 o 6 rebotes Y creo que 6 o 7 De asistencia Si eso a usted No lo convence Pues no hay ningún problema Son los hombros Que tienen que Caminar Y cargar El coco seco Que usted tiene Que se llama cabeza Ya está Eso no es mi problema Yo soy un ser humano Usted es un pedazo De carne Con forma humana Que es distinto Se acabó gente Ya estamos Recuerde Dele like al video Suscríbase al canal Presione la campanita Esto Se llama La Garata Y regresamos mañana Vamos abajo Yo soy Garata Moe Toy Garata Moe Toy Garata Moe 24 Siento Toy Garata Moe Toy Garata Moe Toy Garata Moe 20 O